mis queridos amigos, a Pedro Benítez, a quien le agradezco, historiador, analista político, amigo de esta casa. Pedro, situación convulsa en toda Venezuela. Quiero conocer tus opiniones sobre lo que está pasando en el país a partir de los hechos del 28 de julio, domingo. Juan Carlos, muy buenas tardes, un gusto estar contigo. Bueno, Juan Carlos, estamos en una situación extremadamente delicada, muy difícil, que amerita la mayor tranquilidad posible, la mayor racionalidad, no dejarnos arrastrar por las pasiones del momento y por la indignación, sino tratar de tomar las decisiones más acertadas. Yo en ese sentido quiero expresar aquí, felicitar la actitud que han tenido tanto María Corina Machado como el embajador en Mundo González Urrutia, en la rueda de prensa de ayer, en la que informaron que ya se tenía más de 63% de las actas por parte de la Plataforma Unitaria, y los mensajes que hemos estado viendo en las últimas horas. Contrastar eso con la comparecencia que vi, tal vez tú ya lo has comentado, del ministro de la Defensa, amenazándonos realmente, tratando de transmitir temor a la población. Y esta situación no se va a resolver con amenaza, esto se va a resolver con que el Consejo Nacional Electoral cumpla con su responsabilidad, que le confiere la Constitución y las leyes, y se presenten al país las actas del proceso, sobre que el vija moroso le explique al país de dónde sacó la información con la cual proclamó a Maduro como presidente reelecto el día de ayer. Es la salida lógica y racional, no puede ser, es insólito, que la oposición venezolana, no lo digo por la oposición, sino por la actuación del CNE y del Plan República, que la oposición venezolana en 24 horas haya mostrado sus actas, las que tienen, que se demuestra claramente lo que ya todos sabemos, que Dino González ganó por una mayoría abrumadora, y que el Consejo Nacional Electoral a estas alturas sea incapaz de presentar una sola acta en el sistema y no se hayan hecho las verificaciones. Vemos que efectivamente, Juan Carlos, aquí ha habido un golpe de Estado contra la voluntad popular, y ese golpe de Estado no le ha dado la oposición ni naciones extranjeras. Lo están dando los que manejaron el sistema electoral el día, particularmente la noche del 28 de julio pasado. Ahora, pareciera, Pedro, por lo que observamos, por lo dicho, por Carlos López, por lo dicho, por Nicolás Maduro el día de ayer, aquí en Maracaibo, en San Francisco, al lado, en la ciudad al lado, que está pegadita, mataron a un niño de 15 años de un disparo en el cuello, un sicario, porque no fue ni una guardia, no fue ni policía, fue un sicario, de esos que la gente le da por llamar colectivo, pero no son colectivos, realmente son sicarios, son matones. Entonces, el residente dice que ahora dice por ahí una indina urbaneja que les pagaron 150 dólares. Entonces, a los siete muertos, y a ese niño, incluyendo el niño de 15 años, le pagaron por salir a alterar el orden. O sea, parece que Maduro está decidido a tomar la ruta de Nicaragua si no se le detiene a tiempo. Te escuchamos. Bueno, está dispuesto a mantenerse, él y Padrino, con el apoyo de Padrino López, en el poder a sangre y fuego. En contra de la voluntad popular expresada por los venezolanos y de la opinión de la comunidad democrática internacional y de nuestros vecinos y de los ex aliados de ellos. Ese es el mensaje que nos están enviando. Ahora, permíteme una precisión, porque se está hablando de que él está siguiendo la ruta a Nicaragua. Bueno, te voy a decir una cosa, Juan Carlos, lo voy a recordar. Daniel Ortega nunca dejó que las cosas llegaran tan lejos. Daniel Ortega simplemente en las primeras de cambio, incluso antes que la oposición se pusiera de acuerdo, la oposición nicaragüense, en elegir un candidato unitario a los siete precandidatos más importantes, incluyendo a la favorita, Cristiana Chamorro, los mandó a meter presos. Los inhabilitó. Y un año después, ya consumada el fraude, los expulsó del país. Entonces, no sé si el chavismo, si Maduro iba a hacer esto, no sé por qué dejó que las cosas llegaran a estos extremos. Esto realmente es un disparate, desde todo punto de vista. Bueno, entonces, al retorno, te voy a pedir que me digas cuál es tu opinión sobre lo que pensaba Maduro cuando, bueno, inhabilitó a María Corina, no permitió que se inscribiera a Corina Iori, permitió que se inscribiera a un señor para después llamarlo enfermo Títere X y resulta que ahora el señor le ganó. ¿Qué pasó? Maduro se equivocó, perdió la brújula, tomó la ruta equivocada y se ha tenido que calar en este momento una derrota en los papeles, en las urnas electorales que no quieren reconocer. Me lo responde al retorno. Evelyn Castro, para que cierre el segmento. Está Pedro acá nuevamente con nosotros. Vamos a ver qué aclare. Pedro, bueno, Boric dice que no es democrático. ¿Qué le falló a Nicolás Maduro en su juego? Bueno, una cosa que ocurre, le ha pasado a todos los presidentes venezolanos, Juan Carlos, para tratar de entender esto, la norma más racional posible, pierden el sentido de la realidad. Se creen todopoderosos, desprecian totalmente al adversario, ellos subestimaron a María Corina Machado, este es el primer dato, subestimaron a Edmundo González Urrutia, y Maduro pensaba que él podía tener un resultado electoral muy estrecho el 28 de julio, y que con eso le bastaría entonces para forzar la barra. Bueno, se equivocó de cabo a rabo. Cuando las actas, y de esto estoy seguro que tú fuiste testigo, cuando empezaron a llegar las actas, particularmente Maracaibo, por cierto, cuando se empezaron a ver los resultados electorales en centros tradicionales, que tradicionalmente había ganado el PSUV de varios puntos del área metropolitana de Maracaibo, ahí se prendieron las alarmas. Entonces, cuando deciden dar el golpe a la lámpara, cortar la transmisión, y negarle a los testigos de la oposición las copias de las actas. Ellos lo que pretendían, este era su plan B, lo que pretendían era que la oposición no tuviera cómo demostrar el fraude, no tuviera las actas. Fíjate tú, Juan Carlos, cómo desde hace varios días, ellos venían diciendo que la oposición no iba a tener los testigos. Después, la narrativa que se empezó a construir la noche, el 28, era que la oposición no tenía las actas para demostrar. Bueno, eso se terminó de caer el día de ayer, cuando María Corina anunció, presentó el 73% de las actas. Yo no pude entrar por acá, por Venezuela, pero tengo un sobrino que vive fuera, y le pedí el favor que me tiras mi cédula, y ya me mandó el acta donde yo voté. Y muchos venezolanos podemos hacer lo mismo, para los que tenemos problemas para entrar por acá, los que estamos en el país. Demoque, yo creo que es eso, Juan Carlos, respondiendo a tu pregunta. El poder ciega. Maduro se cree todopoderoso, que él podía torcer esto, que se podía imponer, y ese es su juego. ¿Qué viene ahora, en tu opinión? ¿Qué viene ahora? Bueno, aquí hay dos posibilidades, Juan Carlos, que yo, la que estoy viendo en estos momentos. Yo soy, y lo hemos conversado mucho por acá, y en privado, tú y yo tenemos más o menos la misma visión del asunto. Lo que le convenía al país, bueno, era que Maduro aceptara la derrota, y que empezara un proceso de transición, y de traspaso de los poderes del gobierno nacional, para de cara al 10 de enero, y, bueno, tendríamos un nuevo presidente que tendría que convivir con los poderes públicos controlados por el chavismo, ¿no? Yo estoy viendo que eso está cambiando dramáticamente, y estamos en una situación de todo o nada. Y esto, porque Maduro quedó las naves, está jugando a Rosa Linda, y aquí solo que dos alternativas, o él se mantiene en el poder a sangre y fuego con una dictadura abierta, o esto se termina de derrumbar. O esto se termina de derrumbar. El factor internacional. Todavía no hemos visto al factor interno, todavía no observamos. Hemos observado algunos cuerpos de policía que se quitaron el informe y se pasaron al lado de la gente que reclama. Hemos visto a guardias nacionales que no aceptan reprimir, sino que intentan negociar, y le piden a la gente que proteste en paz, y ellos se retiran. Todavía no hemos visto una fractura en este caso, que sería la fractura militar, sería quizá la que los pondría a contar cañones, como lo han hecho históricamente en Venezuela. Tú eres historiador y sabes mucho más de eso que nosotros. ¿Los militares contarán cañones en argumentos, en estos movimientos que se están dando todos los días en Venezuela? Creo que los están contando. Están sacando su cuenta, su número. No, creo que es que se acabe. No, yo no manejo información, esto es solamente intuición y lo que uno está viendo, ¿no? Bueno, aquí hay algo significativo, Juan Carlos, una imagen, una imagen vale más que mil palabras, de lo que todo uno puede explicar. ¿Dónde votó Maduro? Maduro votó en una escuela que estaba en una instalación militar. Tú recuerdas cuando un presidente, un candidato va a votar, un presidente de la reelección, bueno, votaba en un centro que tenga mucho movimiento y se mueven los periodistas y hay una amplia cobertura y la gente está afuera, ¿cierto? Eso es aquí y en cualquier país democrático. Bueno, Maduro votó en una instalación militar y pocas horas después volvimos a María Corina Machado recorriendo en moto las sectores populares de Caracas. Ese es el cuadro político. Entonces, a él lo que lo sostiene es simplemente la fuerza, más nada. Por eso era tan importante que Padrino diera esta rueda de prensa, porque es lo único que él tiene. No tiene respaldo popular, no tiene control social, se está viendo claramente. Estos muchachos que están protestando son muchachos que no conocen otra Venezuela que la Venezuela chavista, que nacieron o crecieron Bajúo Chávez o Nicolás Maduro. Esos son los muchachos que están protestando de las zonas más pobres, de las barreras más pobres de todo el país. Esos son los que están matando. ¿Puedes dar unos minutos más con nosotros? Claro, Juan Carlos, por supuesto. Sí. 6.275.182 votos frente a 2.759.256 de Nicolás Maduro con el 73% de actas escrutadas presentó María Corina. Se sostiene en el poder Nicolás Maduro con este resultado. Cierra el segmento de 24. Regresamos con Pedro Benítez. Pedro, se sostiene Nicolás Maduro luego que María Corina presentó las actas con más de 4 millones votos con apenas el 76% 4 millones de trabajas. Se sostiene Nicolás Maduro en el poder. Se sostienen las bayonetas. Eso es lo único que lo sostiene y lo puede sostener. Más nada. Ah, ¿por cuánto tiempo las bayonetas funcionan en Venezuela? Eso no lo podemos saber, Juan Carlos. Pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses. No lo podemos saber. Pero hoy quedó, hoy más que nunca quedó claro que ese es el cuadro de la situación. Es una minoría armada que está atrincherada en el poder en contra del pueblo venezolano. Esto no es un conflicto político. Aquí no se trata de un malentendido entre dos partes del país polarizadas que no logran comprenderse para las cuales hace falta un proceso de negociación. Esto es una minoría que se ha enquistado en el poder, que es una dictadura militar con una cabeza civil enfrentado a todo un pueblo que ya manifestó de manera clara y abrumadora su voluntad. Ese es el cuadro que hay en Venezuela. No le demos más vueltas. El economista Álvarez hace una opinión y recomienda que aunque el Consejo Nacional Electoral presente sus actas, ya la oposición que tiene sus actas, ahí va a haber, el gobierno va a decir, el CNE va a decir que las de la oposición son falsificadas y vamos a tener un desencuentro interminable. Entonces, Víctor Álvarez propone una denuncia completa del Consejo Nacional Electoral y una nueva jocatoria para las elecciones para diciembre para tratar de encontrarle una salida esto pacífica y constitucional. ¿Qué opinas? Bueno, ¿quién va a designar ese Consejo Nacional Electoral? Esta Asamblea Nacional que controla Nicolás Maduro y nos van a designar un Consejo Nacional Electoral mejor que este. Y la única alternativa es volver a un proceso de negociación y ya sabemos lo complicado, lo largo que son esos procesos de negociación que Maduro va a utilizar para ganar tiempo porque lo que espera es que la situación se calme y Venezuela saca el foco del foco noticioso. Entonces, desconocer el resultado electoral, entrar en un proceso de negociación que la oposición admita que hay que ir a una nueva elección con unos poderes públicos controlados por Maduro, entonces el proceso se vuelve a repetir. El problema es que Maduro tiene el control de todas estas instituciones que le sirven de una manera absolutamente perruna, sin ánimo de ofender a esos nobles animales. O sea, bueno, ha sido el señor el señor sobre los burros sin ofender a los burros, lo dijo el señor entonces No, la solución es que se reconozca la elección del 28 de julio, no hay no hay otro camino. Ahora, si él la quiere desconocer y tiene el poder el respaldo militar para desconocerla, bueno, adelante. Pero ya sabemos, ya hemos pasado por esto, entonces nos sentamos, hay unos diálogos, hay unas conversaciones, Maduro dilata, incumple, podemos saber lo que va a ocurrir, Maduro va a incumplir cualquier acuerdo, nuevamente va a volver a engañar, va a nombrar un CNE a su medida, va a esperar que esta tormenta pase y entonces en esas condiciones haría una elección como a él le convenga, entonces esta historia nuevamente se va a repetir. ¿Qué puede hacer la oposición? Bueno, la oposición lo que puede hacer es lo que está haciendo, demostrar los hechos, demostrar la verdad, exhibir las actas y con la bandera del resultado electoral y de la voluntad popular pedir que se respete su bandera de lucha ahora en adelante. Bueno, te voy a hacer una pregunta, pero ya tiene que ver con un tema humano, político, pero sí, la expulsión del elevador y de los funcionarios consulares de la embajada argentina pudieran quedar de seguridad los seis miembros del comando de campaña de María Corina que tiene mucho rato allí protegido ya tienen la condición de asilo pero no tienen salvoconducto. Esto pudiera si Nicolás penetra allí y los lleva presos a la fuerza yo no sé si el señor Miley se quedará tranquilo frente a una circunstancia de naturaleza. Bueno, no sé cómo respondería el gobierno argentino ante eso lo que pasa es que estamos en una situación en la cual Maduro ya no puede retroceder ya no tiene vuelta atrás Juan Carlos se le tendieron muchos puentes de salida fue la propuesta de Lula fue la propuesta de Petro eso lo hemos conversado él despreció todo eso y ahora está atrapado y sin salida o sea Maduro se mantiene en el poder o Maduro va a terminar en la corte penal internacional eso son sus alternativas en este momento él se ha jugado eso el costo de salida lo llevó demasiado pero el costo de quedadas ambos costos son infinitos pero muchísimas gracias por estarnos acompañados siempre es un honor y placer ver a un intelectual como tú además me das el honor de ser amigo personal vaya un abrazo para ti esperemos que salgamos de este paquete mi querido bueno gracias Pedro gracias Pedro gracias Pedro Benítez